No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh De baile agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca De baile agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca De baile agua pa' la seca No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo ¡Fuck! ¡Síguelo! ¡Fuck! ¡Fuck! Me baila agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Me baila agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca ¡Fuck! 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 Desacatado Desacatado Desacatado